Hola chicas y chicos, pues bueno, ya es hora de que les voy a mostrar mi avance del Happy Planner y pues esta va a ser la segunda vez que lo grabo porque algo pasó en mi videograbadora y pues no se grabó todo lo que dije al principio, entonces esta es la parte de mi segunda vez. Entonces bueno, les voy a enseñar el mes, como ven no hice nada, no he tenido tiempo, he estado súper ocupada y pues espero que para el fin de mes ya lo tenga ahora sí terminado y terminar el mes completo. Les voy a enseñar la semana, pues mi semana estuvo súper, como sabrán muchos, súper súper ocupada y pues traté de... ya lo tenía avanzado la semana pasada de lo principal y pues hoy en la mañana lo detallé y pues ahorita estoy haciendo el video. Entonces bueno, les voy a enseñar que ahí en el show nos regalaron unos stickers como de Dream Catchers y pues le van perfectos porque pues Phoenix es como así desierto y el tema era de desierto. Entonces pues yo aproveché y se los puse al planner. Todo, todo, ya saben que ahorita los planners están a todo lo que dan. Entonces bueno, yo tengo aquí que el lunes terminé los proyectos de graphic y terminé el video del Happy Planner que era para la semana pasada y pues le recorté las muñecas que les dije que le voy a estar poniendo mi planner. El jueves, el martes, jueves, el martes tuve un lunch con mi amiga Cris y pues aquí no puse nada. Estuve haciendo otras cosas. Te digo todos estos días hasta el miércoles estuve mega, mega ocupada. Y practiqué mi letra, mi caligrafía y puse una frase que dice Make it happen. También pegué stickers que dice Wake up and be awesome. Y le puse otro que dice Can't wait for tomorrow porque al día siguiente me iba para Phoenix. Empaque y hice algunas cenas para Richard porque pues para dejarla adelantar. Aquí pues perforé mi badge que tenía y pues para tenerlo de recuerdo y pues que sirviera de algo. Aquí tengo una foto y ahorita luego les voy a hablar de la foto. También puse una foto que me tomé ahí en el Cha. Le vamos a decir Cha porque Creativation todavía nadie se acostumbra a decirle así. Le puse más Dream Catchers. Me tomé la foto en un lugar que había alas para que uno se tomara ahí las alas. Digo, la foto con las alas. Y como ven aquí en el badge, hay esta leyenda que dice de la fecha de enero del 19 al 23, admisión para una persona. Y pues lo recorté de unos tickets que nos dieron que venían junto con el badge y pues aquí se lo pegué uno. Del otro lado pues pegué un cactus porque este cactus lo hice en Spellbinders. Lo pinté porque había para hacer un make and take, una tarjeta con un cactus y pues bueno, este me sirvió para ponerlo aquí de decoración. Ya ahora sí, del jueves al domingo estuve súper ocupada en la expo y pues el jueves, que fue el día primero que empezó, tomé una foto ahí en el booth de Graphic y pues ahí me tomé una foto yo con mi proyecto. Uno de mis proyectos hice como cinco. Y pues usé mucho wachi tape como siempre. Esta semana la quise hacer así como en turquesa. Otra de las muñecas que dije que le iba a poner y pues las dos más o menos me combinan porque tienen en la ropita de animal print y a mí me encanta el animal print, pero bueno. El wachi tape que usé aquí, usé doble, usé uno arriba y uno abajo que dice Good Times. También me tomé una selfie afuera del centro de convenciones y puse aquí nada más un papel, de los papelitos que vienen de stickers y encima le puse otro sticker que decía Leave in the Moment. También puse esas, este, otro sticker de los mismos que nos dieron en este lugar de los Dream Catchers con esas suculentas. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay unas como unas plumas de las de los Dream Catchers. Hay plumitas y así le puse unas aquí y unas allá. Otra vez volví a poner otro pedacito de los mismos que estuve poniendo de los que recorté de los de los tickets y este es porque es el un sticker que nos dieron cuando entramos el viernes nos fuimos al museo unas amigas y yo y fuimos al museo de Frank Lloyd Wright, de su casa de invierno que tiene ahí en Phoenix y pues que está súper bonita y cada persona cuando entraban en los grupos tenían diferentes colores y a mí me tocó naranja, así que pues aquí lo puse. También en la feria me tomé una foto con un traje que tenían ahí para entrar a un cuarto para hacer un cuadro, como un canvas con pinturas así, o sea que uno aventaba la pintura, no sé si lo vieron en el video y pues este, ahí está cuando me puse ya todo el traje. También aquí es otra foto con unos amigos porque nos fuimos a cenar al Compass Grill restaurant y ahí ese restaurante es un restaurante que da la vuelta en una hora, da la vuelta completa, está girando todo mientras uno está cenando, entonces pues está que supuestamente es de las cosas que más hay que ir a ver y eso porque no hay mucho que ver ahí. Y pues el domingo también fui a otra cena con los de Graphic, aquí estamos todos en la mesa, aquí estoy yo, aquí está Laura Denison, aquí está el que es el CEO de Graphic y pues ahí están los demás bien lejos, ya casi no se ven, pero bueno. Entonces le puse aquí momentos inolvidables, la cena con Graphic 45, Best Day Ever, Nunca Dejes de Soñar, otro sticker que me dieron y pues bueno, esta es mi semana. Así un poco carrereada, pero pues como ven estuvo bastante carrereada y pues bueno, así es la foto que les iba a decir acá. Esta foto, voy a hacer un acercamiento a ver si se puede ver. Ya está publicada por ahí, pero bueno, la voy a publicar yo también. Esta foto es con todas las personas de Graphic, están también todas las que fuimos de diseñadoras que pudimos ir ahí, nos invitaron a cenar y pues aquí están varias de las diseñadoras de Graphic también y pues invitaron a Laura Denison. Laura Denison ha sido siempre parte de Graphic y pues creo que ahorita no está, no sé, pero bueno, ella fue también. Ya nos hicimos súper amigas. Bueno, entonces voy a hacer otra vez de regreso y les voy a, a ver que no se vaya tanto, un poquito más, más lejos, es que estoy con una mano. Bueno, entonces ahora ya les mostré todas mis semanas, está un poco llenita, ahora sí me gustó mucho cómo me quedó y les quiero comentar a ver las reglas. Las reglas del Happy Planner. Regla número uno para ser parte del grupo, pues se supone que van a ser su planner todos los días, todas las semanas, tomar la foto de su semana y del mes para ver los avances. Así como yo les he estado enseñando mi mes, yo también voy a tomar la foto del mes y la foto de la semana, la voy a pegar en un collage y la voy a poner en el álbum del grupo. También yo hice mi álbum, ustedes pueden abrir su álbum ahí y empezar a meter todas las fotos suyas en su álbum. Y para poder participar solamente el mes de enero, si no han hecho alguna semana, van a estar incluidas en el mes de enero. Si faltan en marzo o en junio o algo, si fallan una semana, ya no van a estar incluidas en la rifa final. Ahorita es el mes porque con eso aquí hemos tenido muchos, muchos días festivos y todo eso y es el primer mes y nos estamos organizando. Entonces, ok, les voy a dar la oportunidad de que todas las personas que participen en el mes de enero van a participar en la rifa de enero y las voy a anotar para la rifa final del mes de enero. Si ustedes fallan, este nada más es para el mes de enero. Si ustedes fallan en marzo, en junio o lo que sea, ya no van a tener derecho a participar en la rifa final, pero pueden participar en las rifas mensuales. Si no fallan ninguna semana del mes, pues califican para la semana. Si ustedes en el mes de marzo o como les digo, de cualquier mes fallan una semana, pues ese mes no participan en la rifa final. Tienen que haber participado en todas las semanas del mes. Y pues yo les doy premios significativos. El premio, o sea, de cada mes es una nada más algo pues pequeñito. Y como les dije, sí, al final voy a hacer una rifa de un premio más grande que va a incluir un planner, guachi tapes, va a incluir todo, todo para que tengan. He estado pensando que a lo mejor la hago a principios de diciembre para enviárselo a la persona que lo gane y que ya lo tenga para enero y empiece su happy planner o planner o no sé cómo vaya a ser para el mes, para el mes de enero. Entonces, como quien dice, pues van a ser 11 meses los que voy a ocupar que todas las semanas participen. Solamente este mes de enero es el mes que no importa que hayan fallado una semana o dos o las tres, con que participen en una van a quedar anotados en el mes de enero. Entonces, bueno, con eso me despido y espero que le pongan muchas ganas y pues nos vemos. Happy Planner! ¡Gracias!